Iniciamos un nuevo vídeo de Tito Mish reaccionando a los TikToks más drips del universo. Me encanta esta serie, me encanta reaccionar a TikToks drips. Hola, YouTube, chúpala. Y no olvides seguirme en Twitch para no perderte ningún directo. Y además, también sigue mi Instagram, porque tengo Instagram y no tiene sentido nada de lo que hago en Instagram. Sígueme. ¿Qué tiene que ver esto con el drip? ¿Qué me ha pasado esta mierda para banearlo ahora mismo? Tupac está muerto, ¿no? ¿Tupac se supone que lo habían matado? ¿Quién es este pavo entonces? ¿Tupac está vivo? Mi drip en 2020 era más picante de toda España. ¡Pum! El rey del drip tranquilo. De brazos cruzados y mirando derecha a izquierda. Si aparecía algún op, luego le tenemos ahí con su drip, camiseta Nike, cinturón Louis Vuitton, pantalón de su padre. En verdad, estoy viendo estas fotos y me estoy dando cuenta de cómo abusaba en 2020. Sí, sí, me estoy dando cuenta que no paro de abusar. Mirar este drip picante. Tengo que decir que este tío me cae muy bien. O sea, este pavo es un personaje que me hace gracia. ¿Drip o nip? Patrón, opinas del drip de Roju. ¿Quién es Roju? Ves, tío, es que es brutal, bro. Es que es increíble. ¡Mira, mira, mira esos pantalones! Ahí cabe hasta mi abuela. Esto es el nip definitivo. Y mira, mira lo que le ponen ahí. ¡Crazy drip! ¡Crazy nip! Bro, ¿cómo no te va a caer en este pavo? Es increíble. Tiene una cabeza muy grande, también te digo. Tiene una cabeza muy grande. ¿Drip o nip? El outfit más caro de toda Latinoamérica. Y no es de Vire. Cerramos el mall. ¡We gone! Chacal, chacal, chacal 100%. ¿Buenas tu nombre? Jesús. ¡Eh, eh! ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Este tío pinta burros. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a darle la oportunidad. Es buen chaval, es buen chaval. ¿Qué edad tienes? 16. ¿A qué edad tienes? ¿16 tiene? ¿Pero qué? Este tío tiene 16 años en la cárcel. ¿Cómo va a tener 16 años este cabrón? ¿Cómo va a tener 16 años este cabrón? ¿Qué te dedicas? A TikTok y al fútbol. Es tiktoker y futbolista al mismo tiempo. ¿Me puedes decir tu outfit desde arriba hacia abajo diciéndome tienda y precio? Vale. Air Force, a seguir a mi amigo, gratis. Calcetines, Nike, robados. Pantalón del fulllooker. ¿Me puedes decir tu outfit desde arriba hasta abajo? Vale. Asterisco procede a empezar por las zapas Asterisco. Ese es un clásico. Air 110 euros. Camiseta del primar, gratis también. La chaqueta 120 pavos del fulllooker también. Y el corte de pelo me lo echo yo. Cinturón de Louis Vuitton. ¿Cinturón de Louis Vuitton? Bang, 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 bang. Gang, gang, gang. Califiquen este drip. La juventud empieza muy temprano con el drip. Me estoy fijando que estaba el chaval de 16, que tenía 14. Luego ha pasado uno que tiene 12. Y este chaval tiene 7. ¿Por qué disparan? ¿Por qué me disparan? Outfit de verano contra outfit de invierno. ¿Cinturón de Louis Vuitton? ¿Cinturón de Louis Vuitton? No sé si esto es broma o es en serio. O sea, es que no estoy seguro si es broma o es en serio, ¿eh? No es broma. No es broma. ¿Qué coño es esto? Italian Drip, le han pedido Italian Drip. Y pone un ninja y una bandera italiana y sube esto con Mickey Mouse. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es este TikTok? No me lo puedo creer. ¿Pero qué coño acabo de ver? ¿Qué estoy descubriendo? Es un TikTok de un Mickey Mouse que lleva una uf. Es un Mickey Mouse de Barcelona. Drip outfit para niños de 9 y 10 años. O sea, no es en modo irónico. Esto es real. Para un niño de 9-10 años recomiendas un chaleco antibalas. O sea, o eres 50-100 o eres sasa el italiano. Porque es que en otro momento de la vida, con 9-10 años, no sé de qué coño te puede servir. Es que no entiendo qué es esto. Yo estoy flipando. ¿Cuánto vale tu Drip con...? El patrón del Drip. Esa que te da Moncler, ¿de dónde la sacaste, Maggi? Maggi, ¿por qué preguntas tanto si sabes que la compramos juntos, Maggi? ¿Ese es real, Maggi? ¿Cuánto crees que cuesta? Maggi. ¿1250 te ha costado, no, Maggi? Tranquilo. La descabrona del Moncler. Bueno, el bolsito Lipitón, ¿cuánto? El bolsito Lipitón... 890, Maggi. Su reloj. Y ese pantalón Balmangel, ¿cuánto te ha costado, Maggi? 2,95. Tranquilo. ¡Qué grande apoyando a Ucrania! El patrón del Lidl. Cerrar los ojos, veo dibujado en mi imaginación. ¡Mi imaginación! ¡Corrocóptero! La cara tapada tranquilo. Camiseta del PSG, 100 euros. Pantalón Nike Tech, 120. Jordan Aura, edición limitada, 500 euros. Este tipo tiene Drip y encima tiene dinero. Zapatillas muertas que necesitas parar de usar. No uses más esas zapas. Si no, tienes ñip. Bans. Las más me gustan, pero yo no sé a quién que entiende de moda. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por favor, que alguien pare con esto. Cosas que la gente piensa que tienen Drip, pero tienen ñip. Número 1, esta chaqueta. Sí, estoy de acuerdo. Estoy hasta la polla ya de las... Y más si son las falsificaciones. Tienes razón, Maggi. Tienes razón. Esta chaqueta dejó de tener Drip desde que empezó a venderse por Aliexpress. Basado el patrón del Drip, ¿eh? El número 2, esta Jordan. Está un poco basado el patrón del Drip. Cuidado, ¿eh? Está tirando fax el patrón del Drip. El número 3, esta mierda. Esto solo se lo pondría un psicópata. ¿Dónde vas con esto? ¿Qué te crees? Spiderman. Además, mirad lo que pone ahí. ¿Bifa, Dani? El número 3, esta... ¡Oh, Dani está aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Épico! ¡Qué puto timing, por favor, bro! Bueno, viéndola así tampoco está tan mal. Es un buen disfraz para Halloween. Así que voy a hacer una cosa. 10.000 likes y me disfrazo de esto. Dani, por favor. Por favor, necesito una respuesta a este TikTok. Hermano de ese pavo me habló por DM y me dice ¿Nos tiramos beef para hacer contenido? ¡No! Lo dejé en visto. ¡No! Ropa Drip para abuelos entre 70 y 80 años. O sea, antes hemos visto niños de 9, 10 años. Ahora ya vamos avanzando y tenemos Ropa Drip para abuelos entre 70 y 80 años, más o menos. Hostia, esto es Drip. Esto podría ser Drip o podría ser Calitos. Este es Neil Ojeda. Este podría ser Neil Ojeda. Hostias, podría ser todo el outfit de Neil, ¿eh? Hostias, esto es un outfit de Neil. He visto a Neil vestido así y no lo digo de broma. Ropa Drip para niños de 6, 7 años. Vale, vamos bajando, vamos bajando. Las nuevas chancas de navajas. Los carpetines, ¿vale? El pantalón importante, también de Bob Esponja. La camiseta de Bob Esponja. Y la mochila de Bob Esponja. Aunque no tengas Drip, Misha obtienes tremenda napia. Vamos a ver qué en Jeep nos podemos amarrar aquí. Vamos a ver si es posible amarrarse un Drip por menos de 50 euros aquí en este bazar. Uf, lo que acabo de encontrar. Mochilas de muñecos de ñ... Voy a buscar la de Snorlax a ver si la tienen. Y, 2K. Sí, sí, sí. Acabamos de llegar a la zona Drip. Aquí el Drip está barato. 3 euros este gorro. No, 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 no me lo puedo creer. La nueva camiseta de Madrid. ¿Bif a daño otra vez? Esta sudadera se quñique. También me he encontrado con la nueva colaboración de Fila. Yat. Vale, vale, vale. He encontrado una gorra que por lo menos tiene su Drip. Llegué a mi casa después de trabajar. Me había llegado un pedido. Eran estas Jordan 4 Black Cat para mi novia. Así que nada, me duché, me cambié y me puse un buen outfit y salí para el centro comercial. Siempre con pasamontañas, nunca sin pasamontañas. Y es donde yo compro... ¿Y ese disparo? 100% confiables y también Trapstar de todo. ¡100% original! ¡100% original! Al mejor precio, no dudes en Block Club. ¡Hostias! Las Jordan 4 Chaos de 2.000 euros a 69 pavos. Las Travis Scott, 69.95. Da igual las zapatillas que elijas, 69.95. Outfit Drip. Soy yo haciendo TikToks, bro. Soy yo haciendo TikToks. Esos son mis cambios de... Mis cambios de cámara, son así. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Mirad los likes que tiene este vídeo. ¡818.000 likes! Hoy vamos a dar la época más bonita del año. La Navidad. A lo que nosotros llamaremos Navidrip. Pero ojo, si está... Este tío tiene una creatividad con los nombres. Entonces, mira, lanzo un concurso mundial donde todo el mundo quiere que opine sobre mis outfits. Tú eliges varios outfits sobre mí o mi estilo. Lo que quieras opinar y criticar. Y me haces un vídeo. Y luego me los pasáis todos. Me etiquetáis con el hashtag PoderMishamol y Musgodrip. ¿Vale? Los dos hashtags. Y yo luego lo busco. Y va a ser increíble. Va a ser increíble. Y vamos a reaccionar. No me los voy a ver. No me voy a ver ninguno. Voy a esperar una semana. Tenéis una semana. Estamos a día 16 de noviembre. Tenéis hasta el 23 de noviembre. El vídeo que más me guste le regalo algo. Le regalo unas zapatillas. Unas zapatillas drip. Ojo, eh. Me gusta. Me gusta mucho este concurso nuevo.